Tú y yo no estábamos tan mal Teníamos algo real Pero de pronto todo nos cambió Solo sucedió Yo pensé que esto iba a llegar Mucho más allá Y desapareció Después de Navidad Lo que hubo entre tú y yo No quieres regresar Y desapareció Ya no lo he visto más Tan extraño que todo se quedó Pero el amor no está Y es que nadie puede adivinar Lo que quiere el corazón Y mucho menos puede controlar O evitar que pierda la ilusión Yo pensé que esto iba a llegar Mucho más allá Y desapareció Y desapareció Después de Navidad Lo que hubo entre tú y yo No quieres regresar Y desapareció Ya no lo he visto más Es tan extraño Es tan extraño que todo se quedó Pero el amor no está Entregamos lo mejor De nosotros dos Y como un hielo al sol Se evaporó Desapareció Y desapareció Se fue sin avisar Lo que hubo entre tú y yo No quieren regresar Y desapareció Y desapareció Se fue sin avisar Lo que hubo entre tú y yo Lo que hubo entre tú y yo No quieren regresar Y desapareció Ya no lo he visto más Es tan extraño que todo se quedó Pero el amor no está Desapareció Desapareció Y desapareció Y desapareció Y desapareció